de hecho mira de hecho mira charly los nuevos como son una cosa de carimero esto es lo que quería ver hoy también son formas nuevas no mezclar bueno pero es un reciclado tío otro reciclado más girafaris con raikou y una especie de meca cobalión no lo de quinta son meca y lo de segunda son dragones así es decir que todos tienen un plan un patrón joder madre el universo pokemon siguen con se escucha bajo lo primero de subirlo bastante y voy a darle velocidad porque si yo no también nos vamos a dormir el universo de expansión se ayer espacio y tiempo se volverían a encontrar dando vida a nuevas criaturas llenas de misterios ten en cuenta eso sí que como buenos exploradores del área cero estamos adentrándonos en un terreno totalmente oscuro y desconocido así que es posible al ver los pokemon en acción y conocer más a fondo sus historias cambie nuestra forma de verlos en un futuro relájate y ve por algo de comer como una deliciosa manzana caramelizada en lo que disfrutamos del hermoso festival de las máscaras de noroteo siempre y cuando andes con cuidado de no confundir una de éstas con dipling pokemon introducido en estos dlc es para la sorpresa de todo el mundo no siendo aunque lo parezca una forma regional de aplín sino una nueva evolución una nueva evolución esta línea evolutiva estaría basada en el clásico de la manzana con gusano o worm salvo que esta vez se trataría de un worm el término para no me jodas que han fusionado un worm con un wing serán puesto a una manzana por el culo y evolución hostia tío es como lo del seller tío una de las cosas que menos me gusta de la segunda generación cuando el el seller muerde la cola de slowpoke y se convierte en el logro además hay que tener mal gusto para poner algo que denota podredumbre en plan de cuando un gusano está dentro de una manzana que es de mal gusto para ponerlo en un no sé tío al igual que tantos otros mímicos de la saga este pokemon se ocultaría en una manzana para esconderse de sus depredadores naturales en lo que se alimenta de ésta evolucionando precisamente dependiendo del tipo de manzana del que se nutra así se deduce fácilmente que esta evolución se dará al ser esa manzana con el pokemon oculto accidentalmente caramelizada para venderse en los festivales si meto los caramelizan los humanos sin percatarse que un pokemon porque es lo que voy a decir ahora y se queda en panche claro como la canalizado habrá 700 millones de pokemon que estarán caramelizado no sé tío no sé no sé es muy raro tío muy raro el pokemon lograría sobrevivir a la agresión y huir consiguiendo de una forma especial que está por ver qué tan poderosa se vuelva con esa alimentación inesperada la forma giga max de flappel ya estaba basada en una manzana de caramelo lo que tiene sentido viendo que son transformaciones que realzan el carácter festivo y espectacular de los que mon el premio de consolación de no haber atinado con mi épico dura ludón de baldea basado en los molinos manchegos es esta nueva evolución de cuyo nombre no quiere no va a hacer la broma no ostia basado en los molinos de manchegos tío arcaludón espera me estás diciendo que este jambo líder y segundo entrenador más poderoso de la región más competitiva ha estado teniendo todo este tiempo como estrella del equipo un pokemon no completamente evolucionado de acuerdo al sitio oficial cuando arcaludón extiende su torso curvo y sacrifica parte de su movilidad a cambio de una mayor estabilidad así estando originalmente basado en the chart un emblemático edificio londinense pasaría a verse como un imponente puente colgante como el saeta de teselia como si fuese un puente colgante ahora de verdad el diseño es feo 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 de una especie de edificio y tal a convertirse en un puente tío parece un transformer loco esto viendo que en todos los pokemon a los que se les ha dado evolución en esta generación tiene sentido a ver este piso no ni tratando de buscar un orden en todo este caos que podría hacer orden vicio británico convirtiéndose en un puente rando en nuestra palpeita es un tío eso que sentido tiene o sea un edificio rando británico convirtiéndose en un puente más rondo aún un poco perdido con todo esto pero tal vez el famoso pabellón puente de zaragoza sea una posible inspiración tónicos más jugados importantes en su momento se trata de un impresionante e innovador edificio horizontal que hace pasarela o puente sobre la que cruzar el río ebro pero pasemos ya a la chicha del vídeo con las dos nuevas paradojas que desde luego salvaron el pokemon presence y los dlc es electro furia y ferrotesta el shock inmediato para mí al verlo anunciado fue como supongo que para muchos de vosotros su sospechosa similitud con el fan art o predicción que más se movió por la comunidad o sea a ver a ver a ver que me quedo en shock vale esto es un fan art y le han copiado la idea al chaval este es decir él hizo este fan art y le han copiado de la idea del cuello largo y todo no es igual obviamente porque tenía el otro lado nube y tal pero le han copiado la idea fuera bromas pasivo agresivas el hecho de que sea prácticamente un fan art hecho canon encaja bastante con la teoría de que son seres creados en base a la imaginación es un poco más claro en base a la imaginación imaginación de quién aunque tienen claras diferencias fan art y oficial tomaron un camino en común el brontosaurio realmente ha sido casualidad o había algo que podía anticipar que yo he dicho un girafari pero bueno pues el nombre brontosaurio viene del griego antiguo y se traduce como literalmente lagarto de rayo así que sí estaba bastante en bandeja hay cierta ironía en inspirar al dios del rayo en uno de los animales terrestres más grandes que han pisado en la tierra parece como viene pasando con las paradojas haber cierto carácter contradictorio en su naturaleza con un agresivo pero puedo materializándose en un pokémon tranquilo y sereno como las olas del mar y una fable y tranquilo dinosaurio herbívoro inspirando a un pokémon agresivo y letal como un rayo de enormes fauces y con el término furia en su propio nombre han hecho lo contrario no lo que sería el contrario de cada una de las naturalezas de los pokémon bueno sentido tiene el brontosaurio y tal y cual es lo que acabo de decir no que sea suico un tranquilo y hayan puesto un pokémon que sea como los dinosaurios como un dinosaurio agresivo y lo mismo con este que es tranquilo el brontosaurio y lo han puesto como si fuese agresivo bueno detallido no ahora más allá de sus orígenes ha provocado una gran división en la comunidad me mataría y si os digo que a mí me encanta y que es probablemente mi diseño favorito de los paradoques del pasado siento que la idea general de las paradojas como seres irreales e inconcebibles para la biología de este mundo se estaba quedando corta con seres fantasiosos y basados en clichés sí pero de diseño bastante normal claro que a profundizar en los detalles era que encontrabas esas incoherencias que revelan su naturaleza pero electro furia directamente se ve como un ser completamente delirante disparatado y amenazante es más coherente en la incoherencia si es que eso tiene sentido se ve como raro igual tío la animación la animación es tremendamente horrible también espero que no sea hasta el final de la animación porque a la menina estuviese puesto movimiento en plan de que se moviese alrededor que estrés muy guapo tío o sea que si es de repente un poquito de nube no que se fuese cerrado directamente y en la cola cuando se ve parece que se mueve de un lado otro como si fuese un resorte se mueve como si fuese una cola como si fuese un hueco y se mueve de aquí aquí o sea jugar de forma muy ingeniosa con los rasgos de no ser el propio raicú tenía la melena en forma muy y pasa su estado de cuello en lo que las rayas de su cuerpo se vuelven unas flechas que apuntan abajo subcomunicando una amenaza inminente que llega desde el cielo estos pokémons que muy en línea con la teoría que veníamos manejando que las paradojas no son pokémon reales sino creados en base a la imaginación de alguien con la cabeza llena de clichés literarios e ideas románticas y distorsionadas de lo que eran o serán otras eras que estoy casi seguro de que se va a basar ente y si las paradojas eran seres propios de pelis futuristas y de la prehistoria electro furia directamente no desentonaría en una imitación de bajo presupuesto de parque jurásico ni hablar de cómo obviamente atentan a propósito contra la leyenda del nacimiento de estos pokémon en ciudad y es que es que yo es que van a lo que no tiene sentido tío es decir se supone que es como una especie de imaginación como es un sueño dos serrano esto de coño van tío hubiese sido maravilloso que se hubiesen seguido por la línea de de que sabes que está hecho todo con seres mitológicos y todo este rollo y tal y cual pero aquí se han fumado algo y está en mal estado así como la aberración biológica de felinos con ancestros dinosaurios el indicio máximo de que todos estos pokémon son una mentira y no una muy sofisticada precisamente el quilinchino y el sercopardo mesopotámico son otros seres mitológicos que podrían haber influenciado su creación encajan perfectamente con toda esta historia de creaciones aberrantes ahora para ferrotesta sabemos las del futuro son bastante más desafiantes a la hora de hacerles aquí encima todo han aprovechado la falta de animación que suelen tener para que ni siquiera el cobalión tenga movimiento boca cerrada ojo ojo estático y fin que hagan movimiento así hacia arriba hacia abajo y ya está por ahora podemos seguir basándonos en la conclusión a la que llegamos en el vídeo que les dediqué que son autómatas creados a imagen y semejanza de ciertos pokémon que al extinguirse dejaron un nicho biológico que estos robots tratan de ocupar los espadachines místicos son un río de héroes legendarios que viajan por el mundo protegiendo a los pokémon de los abusos del ser humano y su expansión estas versiones podrían mantener esa misión de mantener el orden pero en una faceta mucho más oscura una suerte de policía del futuro dirigida por una inteligencia artificial y con un cuerpo está robocop ahora 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 han funcionado pokemon con robocop estando totalmente carentes de humanidad ejecutarían las leyes de ese futuro imaginario sin piedad alguna alcanzando la paz y orden pero a qué precio duro 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 pero duro duro es duro durísimo no sé tío yo no lo veo sentido no sé si tendrá algo ha dicho que tiene algo de lore lo que sea pero sinceramente creo que hubiese sido mejor el seguir la línea a irse a fumada robótica del futuro y cosas por el estilo mi opinión los reciclados tengan orden del día en pokemon y lo sabéis no o sea no si si triunfo una vez porque no puede ser así que nada terrible ah